The British Medical Journal es la principal publicación de BMJ. Ellos publican investigaciones originales, reseñas clínicas, noticias, perspectivas, editoriales, opiniones y también artículos diversos, siempre con el objetivo de promover el debate en el área de la salud y también involucrar, informar y estimular a médicos y profesionales de la salud. Es actualizado diariamente con lo último en la investigación, educación, noticias, artículos, también en podcast, en videos y blogs. Todos los artículos publicados en BMJ desde su fundación están desde octubre de 1840 y están disponibles en su versión en línea. También sigue el modelo de publicación continua donde están todos los artículos seleccionados para su publicación y están disponibles en línea antes de aparecer en su edición empresa. Ahí está. También están los journals, que serían las revistas. Aquí es responsable del mantenimiento de BMJ y también preserva docenas de revistas médicas importantes que cubren todo, desde especialidades clínicas hasta tratamientos alternativos. También hay publicaciones sobre medicina ambiental y también sobre veterinaria. Así que bueno, ahora voy a dejar de compartirles y les comparto desde el sitio web para mostrarles la información de British Medical Journal. Bien, bueno, entonces esta es la página principal de British Medical Journal. Para decirlo más fácil, vamos a decir, de BMJ, en esta sección van a encontrar también todas las informaciones muy más relevantes y recientes sobre las diferentes temáticas con respecto a la salud. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, los últimos artículos, las últimas noticias, las últimas noticias sobre búsquedas, los últimos comentarios, educación. Ven que están aquí las diferentes columnas. Y en cada una de estas van a encontrar las últimas noticias sobre cada área en particular. Por ejemplo, acá hablan sobre Biden, el presidente de Estados Unidos, o sea, Biden. Luego tenemos otras informaciones. Tenemos también, por ejemplo, en la sección esta que dice BMJ Medicine. Quiero hablar sobre diferentes medicamentos, temas actuales. Debajo vamos a encontrar todos los últimos artículos más leídos. Y luego tenemos ya diferentes informaciones en general del sitio sobre, por ejemplo, la comunidad, las últimas respuestas del COVID y demás. Aquí tienen todo un menú para poder navegar. La primera opción van a encontrar que es del COVID-19. Aquí también tienen un sitio especializado sobre las últimas informaciones del COVID-19. Van a encontrar, por ejemplo, los highlights, las guianzas clínicas, cursos, infografías y educación. Por ejemplo, vamos a ir a alguno de estos highlights, que son artículos, para ingresar a ver cómo es que se ven. Aquí para ver los artículos, van a ver qué dice artículo. Y debajo ya van a leer la información. Luego tenemos el contenido relacionado a No Related. Ahí se me fue. Las métricas. Cuánta gente lo vio. En los últimos seis meses, este mes, y desde que están en el sitio web. Y también las respuestas, porque hay personas que también deciden comentar los artículos. Y pueden usar los filtros para determinar Sí, para determinar dentro de qué fecha fue publicado. Los comentarios. También tenemos aquí, para descargarlo en PDF, podemos ver los cuatro comentarios que se hicieron sobre el artículo. Se puede responder ustedes también al artículo. Lo pueden imprimir. Pueden generar alertas y updates. Aquí tienen los formatos de citas. Que los pueden descargar en Vitex, en Node, en Node 8, Rift Work Tag, Rift y Medlar. Además, dice que, por ejemplo, acá, donde dice Help, es para ayudarlos a ustedes. Que si tienen algún tema técnico de soporte, que también van a poder descargar aquí el producto directamente. También tenemos las citas del autor. También se puede enviar por mail a quien ustedes deseen. También aquí tienen la opción de ver otros artículos dentro de esta misma temática. Donde dice See others articles in this issue. Y aquí nos muestra otras temáticas, ¿sí? Vamos a la página principal nuevamente. Vamos a la sección que dice COVID, que es la que estábamos. Y acá también, por ejemplo, le muestra sobre educación y las infografías. Vamos a ir a las infografías para mostrarles cómo son. Estas infografías les habla sobre un tema específico. Y es una imagen grande, que es como un resumen, digamos, sobre un tema, ¿sí? Entonces, aquí les va a dar una introducción de cómo es que funciona para ver estas infografías. Pueden hacer Next. Y les va a ir a contar un poco más. Lo bueno es que estas infografías son interactivas. Entonces, ustedes acá pueden elegir y ajustar el escenario. Por ejemplo, cuál es la actividad que estaban haciendo en este caso. Porque estamos hablando sobre la transmisión del coronavirus. Y entonces, según ustedes, las respuestas que pongan, es el resultado que van a tener, ¿sí? Vamos a poner Skip. Vamos a poner Begin también. Y acá van a poder ir respondiendo. ¿La persona tenía máscara, sí o no? Y así, con el resto de la infografía, para poder determinar algún, para poder tener unas respuestas sobre un tema, ¿sí? Luego también van a ver que acá van a poder descargarle PDF. Van a poder hacer comentarios, generar. Enviarlos por email. Tanto esa infografía como las otras son lo mismo, ¿sí? Es la misma metodología, quiero decir. Aquí, por ejemplo, también tenemos un podcast. Bueno, bien. Algunas, perdón, algunas infografías tienen esa opción interactiva, y otras no, que son como estas, que son ya fijas. Entonces, por ejemplo, les habla sobre este determinado tema, y acá abajo, les dicen, bueno, si ustedes quieren leer más información sobre el tema, ya pueden ingresar a este link para leer más información. También acá podemos ver el artículo. El contenido relacionado, las métricas del artículo, las respuestas, y si es peer review. Que es revisado por expertos, sería así. Luego, en el menú superior, tenemos la opción de research. Podemos buscar en papers, pueden buscar métodos y reportes. Luego tenemos la sección de educación. Tenemos los casos clínicos, prácticas. ¿Qué es lo que piensan sus pacientes? ¿Cuáles son las recomendaciones rápidas? Y videos que les explican cómo hacer recomendaciones rápidas. Luego tenemos la sección de las noticias. Casos de opinión, observaciones, lecturas. Luego están también las campañas. Por ejemplo, cómo cambia el clima. ¿Qué pasa cuando sea como una sobredosis? El well-being, cómo es para estar bien. Luego también tienen, por ejemplo, acá for authors y archive. Para ver información que ya está archivada, pero que sigue siendo también relevante. Acá, para autores, van a ver de vuelta todas las informaciones, como en el New England, para poder participar, para publicar algún artículo dentro del BMJ. Y el hostit. Van a ver qué otros sitios de BMJ es host. También tenemos, por ejemplo, para buscar aquí en el buscador, se puede buscar en Advanced Search. Aquí en Advanced Search podemos buscar, por ejemplo, el nombre del autor, el título, las palabras, si queremos buscar todas las palabras, alguna de ellas, o la frase exacta. Lo mismo con el resto de las opciones, que nos dice, por ejemplo, buscar en el título, buscar abstract el texto, el año, el volumen, la primera página, y también, si saben, el código DOI. Y también tienen las fechas, las especialidades, por ejemplo, aborto, cómo sería la salud de un adolescente, la polución, qué tipo de artículos quieren ver, y qué formato. Si quieren ver el formato estándar, el formato condensado, si quieren ver lo más relevante, o lo más nuevo, o lo más antiguo primero, y cuántos resultados por página quieren ver. Así que tienen todas estas opciones disponibles, y además también, si ustedes ponen Search, aquí abajo les dice, por ejemplo, Advanced Search, o Search Responses. En Search Responses van a encontrar, para buscar sobre respuestas rápidas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, para ver información, este artículo sobre el COVID, y sobre la salud mental. La otra opción es volver a la búsqueda avanzada. O poner acá, por ejemplo, la búsqueda básica. Buscamos sobre la fiebre en general. Y aquí estaríamos en la página de los resultados, que podemos ver el tipo de artículo. De vuelta, que queremos ver primero, los formatos y el número de resultados. Así que, bueno, esto es lo que tienen disponible el de BMJ. Ven que es muy intuitivo, navegar por el menú, y ver todas las informaciones. Y si no, la otra opción es directamente buscar en la lupa, el tema que ustedes deseen. Coméntenme, si alguien tiene alguna pregunta, consulta, comentario. Les voy a pasar por el chat, el mail de capacitaciones, para que me envíen un mail, si están utilizando la plataforma y les surge alguna duda, y también una encuesta de satisfacción, si la pueden responder. ¡Gracias!